Dejamos con ustedes al señor Presidente de la República del Perú, señor Ollanta, un balatazo, y que se sientan esas fuertes palmas. Muchas gracias, queridos compatriotas. Van a disculpar la demora, pero estamos haciendo varias cosas. Venimos de Guaral, inaugurado una escuelita de 4 millones y medio de soles, y ahora este tramo carretera, Pepe, ¿cuántos millones es? Es más de 600. Más de 600 millones de soles, pero para nosotros es importante tanto una escuela de 4 millones como carreteras de más de 600 millones de soles, porque todo eso redunda en la gente, que es al final de cuentas nuestra razón de ser. Y queríamos venir a Sayán, yo sé que Sayán es un pueblo agricultor, y que trabajador, un distrito, que ha crecido bastante, porque aún recuerdo cuando era chico, por acá pasábamos para ir a Churín, a Chuchín, a los baños termales, a la comunidad de Canín, me parece que es, ¿no? Entonces, arriba, ¿no? Arriba. ¿Conocen? Conocen, ya, muy bien. Muy bien, no hay que regalarles entonces un mapa, si conocen. Entonces, Pepe era chiquito. Sayán era chiquito y era carrozable, no había pistas y veredas. Y justo le estaba preguntando a Félix, ¿no? Nuestro alcalde, que acá hemos invertido 6 millones en pistas y veredas. Y seguramente todavía falta, falta más, ¿sí? En todo el Perú, en todo el Perú falta. En todo el Perú falta, pero en 5 años no se resuelven los problemas de casi 200 años de vida republicana. Porque si aquí falta un poco, en los pueblos altoandinos, en la Amazonía, falta mucho más. Entonces, como gobierno, tratamos de ser equitativos. Es como un padre y una madre de familia, ¿no? Tienen que apoyar a los hijos más caídos, darles con mayor prioridad apoyo. Porque lo que buscamos en la familia es la igualdad. Y es igual acá, ¿no? Acá hemos cantado, somos libres. El problema no es que no seamos libres. Eso está en el himno, eso es el inicio de la República. El problema es que las brechas de desigualdad afectan la libertad de la gente. Porque para tener libertad hay que tener una capacidad básica para poder elegir alternativas. Pero si no tienes internet, no tienes carretera, no tienes educación, no tienes salud, no tienes saneamiento, entonces, bueno, es muy difícil que tengas opciones. Normalmente te atrapa, te chapa la pobreza, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos cambiar nosotros. Por eso es que esta infraestructura es importante porque abre un corredor más para Lima. para poder generar un mercado interno más óptimo. Este mercado interno ya existe. Pero con las dificultades de que hay zonas donde llevar productos cuesta mucho por el tiempo que se demora en una carretera. Mientras que la agricultura en costa llega más fácil, con mayor facilidad al mercado de Lima, por ejemplo. Entonces, cuando veo acá que las seis gobiernos regionales, ¿cómo le llaman? ¿Capa, no? Paca. 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 Seis gobiernos regionales, donde está Huánuco, Pazco, Junín, Ucayala y Huancabelica, Lima. ¿Saben cuánta plata estamos hablando? Y me habrán visto los gobernadores regionales, sus autoridades regionales, cuando iban a sus regiones. Entonces, estamos hablando de que en estas seis regiones estamos invirtiendo más de 20 mil millones de soles en infraestructura, en educación, en salud, en programas sociales, tratando de llegar al 100% de los distritos a nivel nacional. Y yo imagino, cuando hablaba con Félix, me decía, acá están los programas sociales también. Entonces, qué bien que hayan llegado, porque entonces se va cumpliendo lo que el gobierno quería cuando caminábamos con Nadine, que les mando un fuerte abrazo, Nadine, a todos ustedes. Y queríamos luchar por un país más igualitario, donde las oportunidades se dieran también para los pobres, no solamente para la gente que tiene plata. La gente que tiene plata ya tiene oportunidades. La gente que tiene educación superior tiene oportunidades. El problema es los que no tienen educación superior, los que no tienen un trabajo estable, los que viven en situaciones de indigencia o de pobreza, pobreza extrema, no tienen capacidad de elegir. Y entonces decidimos crear una política social, donde están los programas sociales. Beca 18 y todo el Sistema Nacional de Becas, es en la práctica un programa social que resuelve el problema de educación. Hoy día 83.000 jóvenes, y vamos a cerrar el gobierno con 100.000. Y tenemos jóvenes que están estudiando en el extranjero, como jóvenes que están estudiando aquí, en Huacho, en Lima, etc. Y también tenemos, por ejemplo, Pensión 65, Cuna Más, Jalí Warma, programas que antes no había. Y eso es lo que marca una política. Como lo que marca es, en mi vida, haber venido a Sayán, haber comido estos alfajores, que me imagino que en la canasta habrán alfajores, ¿no, Félix? Pero todo era, no había pistas y veredas cuando he venido, ¿no? Entonces ya marcó mi vida, porque ahora mis hijos en Sayán, mi familia en Sayán tiene pistas y veredas, tiene una bonita plaza, y va creciendo, y va generándose más plata, porque hay más turistas, que van a venir ahora sí con más ganas de irse a los baños termales, en Churí, en Chuchín, etc. Y ya el siguiente gobierno tendrá que hacer el desvío asfaltado a Chuchín, para que sigan llegando el turismo, y habrá entonces que pensar en dar a nuestra casa de repente, convertirla en un hospedaje, para generar más plata, etc. Entonces, estos programas sociales, es un legado. Es un legado que debe quedar en Sayán, que debe quedar en Guaura, que debe quedar en Lima. Lo mismo es la política educativa, porque en este gobierno estamos invirtiendo 4% del Producto Bruto Interno en educación. Son más de 4.500 millones de soles que le estamos metiendo a educación, adicional al presupuesto que ya tenían, para mejorar la calidad educativa a través del sueldo de los maestros, mejores colegios, Internet en escuelas, mejores escuelas. Estamos trabajando, interviniendo, un promedio de 3 colegios por día, recuperando la jornada escolar de 7 horas, construyendo los colegios de alto rendimiento con bachillerato internacional. El bachillerato internacional es la oportunidad que nuestros hijos pueden tener para acceder a una universidad del primer mundo, donde les enseña un idioma extranjero, y donde tienen internado con alimentación. Hoy día, nosotros, como Estado, le ganamos a los colegios privados en colocar más jóvenes en bachillerato internacional. Eso es lo que estamos haciendo. Y es otra política, y es otra política que debe quedar para el futuro. Que el siguiente gobierno ponga 200.000 jóvenes en todo el sistema nacional de becas. Que el siguiente gobierno construya colegios de alto rendimiento, ya no como lo hemos avanzado nosotros en la capital de las regiones o en alguna provincia, uno por región, ahora que construyan uno por provincia, para que haya más jóvenes que tengan acceso a la educación de calidad. Que el siguiente gobierno no solamente invierta en medio millón de adultos mayores que tienen pensión 65, sino que lo eleve a un millón. Que el siguiente gobierno fortalezca los programas sociales. Cuando llegamos nosotros, juntos tenía 400.000 beneficiarios. Hoy día tiene más de 800.000, pero todavía hay más gente que necesita. Y hay que apoyarlos. Que el siguiente gobierno los coberture. Y la política de infraestructura, como son las carreteras, cuando llegamos a gobierno, solamente el 54% de las carreteras a nivel nacional de responsabilidad del gobierno central estaban pavimentadas. Nosotros lo estamos dejando en 88%. ¿Sí? 87%. Casi le saco un punto más. 87%. Le estamos dejando en 87%. O sea, falta 13% para que esté el 100% de carreteras de responsabilidad nacional pavimentadas. Que el siguiente gobierno resuelve esa tarea, solucione ese tema. Eso es lo que nosotros esperamos para que el Perú siga avanzando. Para que no se detenga el Perú. Para que el Perú se consolide como un país exitoso en un escenario regional bastante complicado. Estamos viendo cómo América Latina está retrocediendo y están aumentando los pobres en toda la región de América Latina. Pero en el Perú no está pasando eso. En el Perú seguimos reduciendo pobreza. Y estamos dejando una economía sólida, una economía robusta para que Félix, Ensayán, y cada uno de los gobernadores regionales de lo que es esta mancomunidad, PACA, ¿no? PACA, tenga más plata en el próximo gobierno porque ya estamos haciendo el presupuesto para el año 2017. Y estamos dejando sentadas las bases para que haya más plata aún cuando el canon siga cayendo. Aún cuando en algunas regiones que tienen el canon minero y se les está cayendo, por recursos ordinarios podamos ayudarlos. Eso es lo que estamos haciendo no solamente por Guaura y por Zayán. Eso estamos haciendo por el Perú. Porque la tarea patriótica que tenemos nosotros es de entregar un país en mejores condiciones del que recibimos y entregarle a nuestros hijos oportunidades que quizás no las tuvimos nosotros cuando éramos jóvenes. Pero que aún con todo eso nos hemos hecho. Pero nos hemos hecho para ayudar a nuestros hijos a que sigan avanzando. Muchas gracias a todos de ustedes. Que viva Zayán, que viva Lima, que viva el Perú. Muchas gracias.